Hola leyendas como están sean bienvenido a un nuevo vídeo de 5 mejores juegos de disparos battle royale pero no olviden dejar menito arriba y suscribirse al canal ahora si comencemos. KB Sound este juego es de 100 jugadores con unas gráficas casi buenas este juego fue lanzado en el año 2017 fue creado en Japón o en China como ustedes digan pero este juego solo corre para dispositivos de gama media bueno os dejaré un trailer de juego y un gameplay cortito. KB Sound Directive Destruction este juego es el hijo perdido de fortnite bueno ya dejemos el chiste este juego es casi parecido a fortnite pero en android ese juego es de 100 jugadores y con unas gráficas animadas y todo como es forcite a cuáles de home gameplay. Rules of survival este juego es de 100 jugadores con unas gráficas casi estupendas pero este juego te va a entretener muchísimo como es el cnibes o un los creadores de este juego son los creadores de cnibes o un taikuba un gameplay del juego. Code of duty es un juego mismo de 100 jugadores con buenos modos de zombies y con unas gráficas como los code of duty de pc este juego te va a entretener muchísimo y es recomendado cuando estés aburrido y lo demás ahí vamos con el gameplay. Free Fire es un juego de 50 jugadores y con unas gráficas muy buenas y es demasiado entretenido y corre con dispositivos de gama baja son uno de los juegos más populares de android y emulador y por último dentro del gameplay.